Muy buenos días a todos aquellos que nos siguen a través de las redes de El Debate. Pues en esta mañana nos encontramos aquí en el Infonavit de las Flores, en donde una familia, pues estas pasadas lluvias con tormentas eléctricas, pues provocaron una gran desgracia en un domicilio de aquí, de la colonia Infonavit de las Flores, aquí en el municipio de Culiacán. Aquí nos encontramos en el domicilio en donde nos estaba platicando pues el propietario que durante la madrugada cayó un rayo en el transformador y pues acabó con todas sus pertenencias. Vamos a entrar un poquito para la casa para que vean que aquí pues fue pérdida total. Vemos pues todo quemado, este todo quemado. Vamos a pasar aquí. Aquí están trabajando pues sacando lo que es las cosas quemadas, pero vamos a ver cómo quedó la casa. Lo que nos dice el propietario que todo indica que fue por la corriente que se vino este rayo y al parecer pues todo el incendio se generó aquí y pues fue pérdida total. Los propietarios pues miren, todo, todo, todo está quemado. Bueno, pues una, afortunadamente pues como se dice, fueron pérdidas materiales, pero pues sí, perdieron todo, todo ellos. La casa está totalmente quemada y pues una situación muy difícil la que están pasando aquí. Y pues se les invita a toda aquella ciudadanía que pueda este donar, pues que apoye aquí a las familias afectadas que pues cuando se iban a imaginar que un rayo viniera pues a hacer estos daños. Vamos a platicar aquí con el propietario de la casa para que nos platique qué pasó. Oiga, este, ¿qué domicilio es aquí? Este es la Avenida Oriente, número 2243 de la Colonia Infonavit Las Flores. Oiga, para que nos platique un poquito, ¿qué fue lo que pasó? Fue la madrugada del domingo 23, hasta del sábado para amanecer el domingo como a las 1.50 de la mañana. Próximamente estaba lloviendo, había algo de rayos y se escuchó muy fuerte un transformador que está por aquí cerca. Y como que la descarga vino y afectó las líneas de aquí y por donde entró la descarga, la fuerte, fue en una recámara de la del fondo y ahí fue donde inició el fuego, ahí fue donde inició. ¿Se pusieron ustedes a salvo inmediato? ¿Cómo fue cuando ustedes se percataron del ruido y que se empezó a quemar? Sí, pues yo estaba dormido, yo estaba solo, no estaba nadie más en la casa. Nosotros nada más estábamos, el perrito, el perrito guardián y yo, mi mamá, mi hermana y los niños andamos fuera. Afortunadamente. Afortunadamente estaban fuera, sí, entonces, sí, yo me desperté, milagrosamente desperté y ya cuando desperté ya estaba el fuego, el humo y yo ya veía borroso, me veía borroso, batallé para respirar ya, ya veía, y eso fue lo que logré ponerme a salvo, ya abrí, abrí la puerta y salimos el perrito y yo. Oiga, ¿todas las pertenencias perdió? Todo, todo, desafortunadamente se fue, se fue todo, todo lo que teníamos de ropa, de camas, muebles, televisiones, todo se fue. Oiga, ¿la gente que guste apoyarlos, a qué número o a dónde puede ir? Sí, este, se pueden acercar aquí conmigo al 6672-0448-52, ese es mi número personal y este, y pues se lo vamos a agradecer mucho. ¿Y su nombre cuál es? Mi nombre es Basilio Galvez. Basilio. Bueno, pues ya platicamos un poquito aquí con Basilio, vamos a mostrarles otra vez para que vean cuánto pues se requiere la ayuda aquí en el Imponávila Flores, porque vean, toda, toda la casa se quemó. Él dice, pues que milagrosamente logró ponerse a salvo y pues, este, todas sus pertenencias, aquí andan, este, personas trabajando, todo, miren, está quemado. Pues.